¿Qué es el tratamiento impositivo de los CEDARES? En cuanto al tratamiento impositivo de los CEDARES, es importante saber que en cuanto a las ganancias de capital que tengamos con los CEDARES, el tratamiento es el mismo que al que tendríamos con una acción del mercado local. En cambio, los CEDARES lo que sí tienen es un impuesto a los dividendos. Los dividendos que recibamos de los CEDARES que tengamos, que van a ser los dividendos cobrados en dólares, sí van a estar alcanzados por el impuesto a la renta extranjera. Y también van a ser alcanzados por el impuesto a los bienes personales.